¿Sabías que? Así es como luce uno de los lagos con el agua más cristalina del mundo. Su nombre es el lago Flathead y está ubicado en Montana. Su agua es tan pura que es posible ver su profundidad media de 50 metros sin ninguna dificultad. Esto se debe a que durante la última glaciación, un glaciar se detuvo varios años en el valle, y creó el lago Simplanton.